muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal juan trotamundos en este blog número 115 en una rápida review de los volantes de fanatec en concreto en este momento con la réplica bmw donde podéis ver que dispone del quick release esta entrada de aquí creo que se ve bastante bien te permite utilizar este perno este tornillo donde bueno yo siempre lo tengo puesto de cara a que no es que el volante vaya a salir disparado no es que el volante vibre ni se mueva pero sí que te da cierta seguridad y a la hora de utilizarlo no en largas jornadas sino que una carrera o yo que sé un par de horitas pues por qué no ponerlo es un perno que igual que los eslabones que se pueden utilizar en descenso de barrancos o demás no es necesario utilizar una llave allen para marcarlo y dejarlo cerrada al 100% no es un perno de seguridad entonces lo único conveniente es con la mano coger rosca hasta que llega al tope y no es necesario ni realizar fuerza simplemente asegurar que llega al tope y ahí ya dejamos perfectamente sellado lo que es el quick release el volante son cuatro kilos para que os hagáis a la idea de la fuerza que tiene a la wheelbase de 2.5 o la 2.0 tres cuartos de lo mismo porque es compatible con ambas bases una vez lo tienes en la mano te das cuenta la barbaridad y la calidad de estas de estas piezas no independientemente de si funcionan mejor si no una de las cosas ineludibles de fanatec es la calidad de sus componentes no sé si podréis apreciar el grosor de esta pieza de acero pero vamos es que es brutal el tema también de los shifters hay una de las cosas que estaba acostumbrado a los shifters de logitec donde llegabas al final del de la de la palanqueta está y entonces oías el clic que cambiaba en fanatec es aquí donde cambia no sé si lo podréis apreciar el ruido y todavía tienes todo este movimiento de margen no sea digamos que cambia en medio de todo el movimiento que tiene es curioso curioso me llama muchísimo la atención luego tenemos la información led aquí tenemos un joystick que hace las veces de ratón y también tiene pulsador y luego aquí tenemos un rotar y vamos que puedes modificar settings dándole rotación y un cursor al igual que también un pulsador y el resto de botones ya sabéis la piel vuelta de alcántara es una de ahí a que por primera vez me habéis visto utilizar guantes porque la verdad es que hasta ahora sí que es cierto que el logitec 29 también tenía piel pero era una piel que es mucho más resistente a esta esta es como una especie de ante precioso pero la verdad es que la idea de los guantes es más que nada para proteger la piel lo máximo posible sí que es cierto que a la hora de jugar con los guantes me costó muchísimo no estaba acostumbrado al grosor de mi mano con el con el guante y no sé coger el volante se me hacía muy raro pero ahora la verdad es que me gusta mucho y da un puntito más de inmersión sobre todo cuando llegas el tema de las gafas de realidad virtual el tema del quick release es una verdadera pasada al principio a mí al menos me da un poquito de miedo porque todos estos pines de aquí tienen que encajar con los pines del volante pero la verdad es que es tenerlo simplemente nivelado y poco más no la verdad es que es precioso y es una pieza que sí que es cierto que vamos ya esto es para toda la vida ahora para tec está metido en los que hayáis visto vídeos de las ferias en las que han existido últimamente están metidos en el desarrollo de la nueva serie de productos fanatec se mete en el mundo de las direct will y la serie se llama podium con letras doradas por ahora a no ser que cambie luego a la hora de salir supuestamente la salida de todos estos productos serán para el 2018 y toca decir que bueno van a mantener esa compatibilidad ecosistema fanatec donde este volante será compatible el quick release con la marca podium de la nueva base una base que lo poco que han anunciado de esta base donde se ha visto un par de pruebas para la gente muy selecta digamos que lo que más enfatizaban era que estaba protegida de cara a los campos magnéticos que suelen generar estos motores de direct will tampoco es que haya visto a nadie que dispone de un direct will tener mayores problemas con los campos magnéticos que generan pero bueno y luego otra de las cosas pues claro al ser del ecosistema fanatec no sé si os fijasteis pero como os dije en su día y creo que lo podréis apreciar aquí aquí tenéis el usb bueno una de las bondades de este sistema es que una vez tienes todas las piezas todo va interconectado entre sí y el único cordón umbilical para conectar todos los dispositivos pedales de palanca de cambios freno de mano base todo es este usb no necesitas un usb para cada cosa no y la verdad es que todos son ventajas todos son ventajas este volante en el caso de disponer de esta base si en un futuro quieres ampliar a serie podium pues efectivamente es compatible ahora vamos al siguiente el siguiente modelo del que os quería hablar es el formula carbon este volante la verdad es que bueno está diseñado para emular a los formula 1 pero también va genial para vehículos como el mclaren aunque a día de hoy existe el modelo de mclaren 650s donde incluso tiene los los shifters y los embragues de salida en el en el volante pero bueno digamos que lo han hecho para el csl elite y a día de hoy tienes que comprar un adaptador del quick release para poderlo utilizar con las csw 2.0 y 2.5 que comentaros de este volante pues que los cuatro kilos del otro que pesa este son 900 gramos os podéis imaginar la fuerza que sobra de la base de cara a recibir las vibraciones con este volante tres cuartos de lo mismo tenemos al cantar aquí tenemos exactamente el mismo número de botones tenemos este botón con seta de seguridad que a mí me gusta poner el drs o algo por el estilo los mismos rotaries y los mismos pulsadores exactamente igual y tenemos la pieza que es preciosa creo que aquí lo podéis ver muy bien todo el tema de carbono con el logo de fanatec que no es más que esta losita de aquí o sea no tiene poco más pero le da un toque que vamos a mí me encanta y el tema de la piel de alcántara tres cuartos de lo mismo lo que os decía también dispone del quick release y lo mismo con el perno de seguridad el tema de los shifters al igual que en el otro tienes estos tornillos salen donde puedes ponerlos del revés subirlos un poquito inclinarlos cambiarlos a la manera que más te guste no hay gente que se ha quejado de que le queda muy cerca de lo que es el agarre yo la verdad es que lo estaba probando es el primer volante que tengo con esta configuración física y no he notado tampoco algo que bueno que me sea incómodo no lo que sí he notado es la diferencia de fuerza que ejerce la base sobre el volante en relación a luego utilizar el otro que pesa prácticamente tres kilos más y otra cosa añadida es que al ser bastante más pequeño esa fuerza también está mucho más contenida y estás más en el centro del motor o sea que es muy muy violento el jugar a juegos como el fórmula 1 2017 o incluso a la hora de jugar en proyectars o en otros títulos del estilo donde por ejemplo el audi lms ultra creo que es tiene un volante parecido los lamborghini tienen un volante parecido entonces si quieres utilizar un volante que tenga más o menos la misma configuración física pones este volante y también cambia cambia muchísimo del bmv a este por precisamente eso el peso no la estética también es increíble el quick release como podéis ver más sencillo imposible y volvemos a lo mismo o sea le pones el perno de seguridad y se acabó una cosa muy graciosa es lo minimal que queda de cara al volante del bmv un vídeo muy muy rapidito review un poco que contar de los volantes que además ya no sepáis el tema de todas las características físicas y técnicas lo tenéis en la casa en la web de fanatec y aquí de esta rápida review donde poco más puedo contaros de cara que hace dos semanitas que los estoy usando y no he tenido tiempo tampoco de elaborar algo más más complejo no hablaremos de aquí a unos meses a ver qué tal se comportan a ver qué tal los materiales cómo se maneja todo y si ha habido algún problema al respecto nos vemos en el próximo vídeo suscríbete 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 suscríbete